En esa etapa de la investigación del caso, estos 112 codinomes, más de 100 codinomes, ¿qué va a implicar de parte del equipo especial para poder descifrarlos? Entre interrogar a Barata próximamente, ¿qué es lo que va a hacer el equipo especial? Entendido que además no solo son codinomes de Perú, sino también de otros países. Efectivamente, el equipo especial ha recibido una cantidad importante de información de la Procuraduría Federal brasileña. Esta es información producto de pedidos de asistencia internacional con cierta antigüedad y que han sido ahora atendidos por las autoridades de Brasil, la Autoridad Central de Manejo de Información. Y a partir de ya haber tenido ese cierto procesamiento de la información, en donde como correctamente usted hace referencia, hay pseudónimos, codinomes, que son parte de la forma de encriptamiento de información en la que la empresa Odebrecht utilizaba para poder operar dentro del Departamento de Operaciones Estructuradas, de la llamada Caja 2. Ahora que ya se tiene esa información, lo que vamos a proceder es, en principio, a reunirnos todos los fiscales del equipo especial para que esa información sea transmitida a cada caso, porque también, como usted correctamente ha hecho referencia, cada operación que está dentro del sistema está vinculada a un proyecto. Y si bien es cierto, el fiscal Pérez es quien ejecuta la colaboración, pues hay información de una serie de procesos y de investigaciones relacionadas. Entonces tenemos que reunirnos los fiscales y trazar un curso ya de estrategia de investigación, mediante el cual iremos seguramente nuevamente a Brasil a poder interrogar a todos los ex ejecutivos que tienen relación no solamente con los seudónimos, sino también con los proyectos específicos que hacen referencia.